La lunita negra está en Libra un tiempito, porque ya saben que de aquí a septiembre, 29 de septiembre, va a estar en Libra, Virgo, Libra, Virgo, hasta cuando ya a partir del 21 de septiembre entra el todo a Libra y ya será Libra, Scorpio. Cuando la luna negra está en Libra, las relaciones de pareja verdaderamente se pueden volver oscuras, conflictivas, porque la luna negra no le fue muy bien como pareja, no la dejaron ser mamá felizmente, de modo que si alguna relación está dañándose por ahora en Libra, pues traten de ver cómo transformar eso adverso en algo positivo, porque la luna negra también la sacerdotiza, la sanadora, recuerdan que era la lirí de los sumerios que vivía en el sauce, de donde sale el ácido salicílico, de modo que si necesitan una aspirina en el amor, tómensela.